Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. Ahora explicaré la sección de comunicación externa. Aquí cada departamento tendrá que por primera vez registrar al usuario externo en caso de que no esté dentro de la base de datos del SUDMACH. Para ello tendrá que elegir la opción registrar personal externo. Aquí va a llenar la siguiente información como tipo de documento en caso de que cuente con una identificación como cédula, matrícula, pasaporte, RUC u otro en caso de no tener. Documento de identidad, el nombre, apellido, en caso de que sea solamente una institución, pues se cargarán los nombres de la institución, la ciudad, la dirección, teléfono, el correo y esto automáticamente se va a generar el usuario. Entonces para ello vamos a cargar ya unos datos que ya están previamente guardados. seleccionamos los datos que ya habían sido guardados y damos clic en transferir. Entonces así para que ustedes puedan visualizar cómo se hizo el registro de la gobernación como ejemplo. damos clic en el botón guardar. Una vez que ya hayamos generado pues la información y guardado al usuario externo, posterior se va a realizar la notificación para que el usuario externo sepa cuáles son los pasos a seguir para poder registrarse en el portal web. Entonces damos clic aquí aquí en notificar que por defecto ya hay una información ya descrita. Para poder ver esa información por defecto damos clic aquí en vista previa. Como ustedes aquí pueden ver ya al usuario externo se le va a notificar de esta manera para que pueda registrarse en la plataforma y hacer seguimiento de sus trámites. Y damos clic en enviar. Entonces la notificación fue de manera exitosa. Para poder visualizar ello vamos a ir al correo y aquí está ya la notificación del ingreso a la plataforma de la universidad. El usuario externo ya conoce de los pasos porque se le va a ser notificado al correo que él proporcionó. Entonces esos son los pasos para poder registrar al usuario externo.